Vecinos de la calle Sabinos de la agencia Candiani, al sur del municipio de Oaxaca de Juárez, lugar donde apenas hace unos días un hombre fue ejecutado a balazos, señalaron que después de los hechos viven con miedo e incertidumbre de que puedan ser víctimas de la delincuencia. Los pocos oriundos que brindaron su testimonio mencionaron que en la zona se han registrado asaltos o robos, pero no se había cometido un delito de tal magnitud. Mira, en parte es un poco medio tranquilo, pero de todas maneras siempre uno no deja de pensar que en cualquier momento te pueden asaltar. De todas maneras aparentemente es tranquilo, pero siempre está uno con eso de la inseguridad. Como por ejemplo el caso de este amigo, ¿quién va a pensar que aquí transita mucha gente y de repente sucede esto? Pues sí, hay miedo, ¿no? Sí. O sea, los vecinos siempre, siempre está uno inseguro, siempre, ¿no? Sales pero no sabes qué te va a pasar, ¿no? La calle Sabinos, que fue la escena del crimen, es poco transitada. En el lugar del asesinato se encuentra una cruz de cal sobre el asfalto, unas veladoras y un poco de arena con la que los vecinos cubrieron los rastros de sangre en el pavimento. Y es que el pasado jueves un hombre de aproximadamente 32 años de edad fue asesinado cuando caminaba por la zona por sujetos desconocidos que viajaban en un vehículo compacto. En el lugar, elementos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca hallaron al menos ocho casquillos percutidos. Hasta el momento sigue sin saberse el móvil del crimen. Entonces, sí, de este lado sí está medio peligrosa, como que no... Porque yo creo que por lo que transcurre poca gente, pero sí. Pues yo creo que hay de los dos, ¿no? Miedo e incertidumbre. Pues más en los vecinos, asombrados de ver qué pasó e incluso que hayan tapado la cuadra, pues sí es algo más. Mientras tanto, los vecinos de esta zona urgen a las autoridades brindar mayor vigilancia y condiciones de seguridad, pues después de estos hechos salen a las calles con temor. Con imágenes de Pablo Cruz e información de Francisco Márquez, MVM Televisión. ¡Gracias!